Desde que te fuiste de aquí, no he podido olvidarte, de mi mente sacarte, no he podido no Desde que tú te has marchado, se borró mi destino, estás en luz mi camino Y mi corazón, te pide que regreses, pues ya no puede estar, sin tu compañía Pero tengo que aceptar, sé que no serás más, parte de mi vida, no, no, no Me encantaría volver, algún tiempo al pasado, solo para revivir lo que hay que juntar, la pasamos Me gustaría olvidar, todo lo bueno de ti, y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz Para vos, una vez más, en la subasta María Emiliano Y el acordeón, mi vida Desde que te fuiste de aquí, no he podido olvidarte, de mi mente sacarte, no he podido no Desde que tú te has marchado, se borró mi destino, estás en luz mi camino Y mi corazón, te pide que regreses, pues ya no puede estar, sin tu compañía Pero tengo que aceptar, sé que no serás más, parte de mi vida, no, no, no Me encantaría olvidar, todo lo bueno de ti, y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz Me gustaría olvidar, todo lo bueno de ti, y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz